Rompo la mañana, cualquier día de la semana, a los tiempos ya no me vas a encontrar. Cuando me tiro de la cama, si me llega la llamada, pa' salir entre las calles a buscar. Un poquito de paciencia pa'l dolor y pa' la pena, que recibo cada vez que quiero más. La pared ya no me frena, la piedra no me respeta, y le voy cogiendo el gusto a tropezar. Mejor me bebo una cerveza pa' brindar por los colegas, que me hacen más bonito el recordar. Tú quédate con tus fantasmas, con tus historias macabras, que tiraron por el suelo una amistad. Yo me río del pasado, la verdad tenía claro, que algún día me podía pasar. Por eso dejaré de darle lo bueno de mí al malo, hasta que no vean él la soledad. Así me quedo más tranquilo, aunque lo he dado por perdido, y perdido es como no quiero acabar. Ahora que el pozo es más profundo, y la vida ha perdido el rumbo, y he aprendido donde quiero y debo estar. Hoy, mi única condena, es la vida pasajera, que te obliga a superar. No, me llenan las etapas, que me guían por los mapas, con el fin de regresar. No, me llenan las etapas, que me guían por los mapas, con el fin de regresar. Hoy, mi única condena, es la vida pasajera, que te obliga a superar. No, me llenan las etapas, que me guían por los mapas, con el fin de regresar. Hoy, mi única condena, hoy, la vida pasajera. Hoy, mi única condena, hoy, la vida pasajera.